Estamos en las oficinas de FEP con Carmencita, que muy amablemente nos ha recibido en este día. Bueno, primero, muy buenos días Carmen, y queremos que nos cuentes algunas novedades que seguramente debés tener, sobre todo, primero, cómo están las docentes, cómo están ustedes, y con respecto a los aguinaldos, que sí es un tema bastante polémico a estas alturas del año. Sí, buenos días a todos. Me saco el barbijo para que se pueda escuchar más claro. Sí, estamos frente a una situación especial, lo sabemos, estamos trabajando en forma diferente, y este año los docentes estamos poniéndole el cuerpo, la mente, y absolutamente las 24 horas de trabajo, que si bien se manifiesta no será a lo mejor todo el tiempo en el aula, es todo el tiempo en forma virtual, en forma de conectividad, y eso estábamos hablando en la última reunión de zona que tuvimos justamente el día miércoles, con los delegados de zona, donde nos transmiten las últimas novedades. Justamente respecto de que se reabrieron las reuniones de cogestión, donde se llevaron borradores, donde se empezaron a hacer reclamos, y no solamente los salariales, que después comentamos un poco de eso, que son importantes, pero no en nuestra tarea, que la hacemos con tanto amor y todos los docentes la hacen. Una de los borradores que presentaron ante el gobierno, si bien tienen la predisposición de recibir esos borradores, donde se tratan de mejorar los cargos, los pedidos para el próximo año, donde se solicita, sí, la cuestión es urgente, como que se abran los actos públicos, porque si bien ustedes saben que los docentes siguen trabajándose en su casa, entregando bolsones, poniéndole el cuerpo, algunas instituciones están trabajando en forma reducida, y también deberían trabajar en forma virtual, como lo hacen los docentes. Hablamos específicamente de la SAD, de los consejos escolares, en algunos distritos, acá el consejo escolar está trabajando en forma reducida, pero la SAD no. ¿Esto qué quiere decir? Que se está vulnerando el derecho de los docentes a asistir a los actos públicos. Y si bien se están cubriendo a través de un plan que se llama Piedas, que lo maneja la Jefatura Distrital, que sí está trabajando, la Jefa Distrital está trabajando, pero no se garantizan los derechos de estos docentes, porque ni siquiera podemos participar justamente en los gremios. Y los docentes que tienen una trayectoria, que vienen haciendo cursos y a través de los años tienen un puntaje, no están podiendo acceder a esta cobertura de horas y cargos. Entonces lo que estamos exigiendo en estos borradores es que se active, que no se prolongue, si bien sabemos que también es una cuestión de que, como nos decía el delegado de zona, se están ahorrando un montón de dinero. También hay chicos que no están accediendo justamente por la falta de cobertura. Si bien otros docentes le están poniendo también el lomo, cuando hay un profesor que supongamos, y te lo explico en términos caseros, de formación de matemáticas, supongamos. Y hay unas horas que no están cubiertas, hay otro docente que hace no solamente su trabajo, sino parece otro curso, actividades y se las pasa. Pero la realidad es que se tendrían que cubrir en forma virtual, como está trabajando todo el mundo. Eso por un lado, y es un reclamo fuerte que estamos pidiendo. Bueno, esto es importante, aclarar lo que vos decís, lo de los actos públicos, lo importante que es para el docente participar de un acto público, ya que ahí tenés más opciones de trabajo, más posibilidad, te enterás de qué horas están vacantes. Esto es importante hacer hincapié, digo, para que se entienda y para que la comunidad entera entienda no solamente los docentes, de la importancia de este reclamo que ustedes están presentando. Bueno, esto viene siendo, yo te diría, lo principal donde nosotros sentimos que se están vulnerando los derechos del docente. Si bien ellos dicen que estamos en una pandemia y nosotros lo entendemos, pero también el docente que es el que está poniendo el hombro constantemente, estamos viendo para atrás nuestros derechos. Si bien lo hemos sentido en el gobierno anterior en algunas cuestiones, en esto también se están vulnerando nuestros derechos. Nosotros que somos completamente independientes y apolíticos, la federación siempre luchó por los docentes antes, después, y seguiremos poniendo el hombro. Bueno, en este contexto en el que vos explicás que obviamente, como podemos ver, no es el mejor, no solamente para los docentes, sino para todos, ahora se habla de los haberes, de los haberes, de cómo están las paritarias, cómo les van a pagar el aguinaldo. Bueno, esta es otra lucha que estamos teniendo y solicitando hasta último momento, que era lo que yo les comentaba cuando hablaba también con nuestros delegados de escuela. Estamos reclamando, no es que bajamos los hombros, lo que pasa es que los reclamos que estamos haciendo son presentaciones legales, porque pretenden pagarnos, a ver, te voy a explicar, los que cobran más de 80.000 pesos en bruto, que no es lo que cobran de bolsillo, y 40.000 pesos en bruto, que no es lo que cobran de bolsillo, el que pase de ese tope lo van a pagar en dos y en tres veces. Y eso es lo que no queremos que se siga jugando con el sueldo de los docentes, que justamente te decía, no tengo notificación que haya pasado exactamente acá, pero sí en otros distritos donde los docentes siguen yendo a las escuelas a repartir los boltones y hasta se han infectado de COVID. Entonces vos decís, siempre contra el docente trabajador que es un trabajador más, pero que siente toda la necesidad de vivir y sobrevivir ante esto, y donde estamos poniendo el cuerpo. No nos parece justo, también es un derecho vulnerado más. Bueno, te veo, Carmen, bastante conmovida con toda esta situación y supongo también que debés verlos, este sentimiento lo debés ver en diferentes docentes, este cansancio, este agotamiento, si bien estamos todos un poco así también, porque esta extensa cuarentena hace que uno tenga que luchar un poco más, pero en el caso tuyo veo también, y decime vos, si ves lo mismo en diferentes docentes, el sentimiento que vos tenés lo ves en otras docentes. Sí, justamente, conversadores estamos teniendo constantemente con los docentes, con las comisiones, con los delegados, con los afiliados, y lo que sienten es eso, un agotamiento donde inclusive es muy difícil en este contexto trabajar, primero porque la conectividad que nosotros estamos teniendo para poder comunicarnos con nuestros alumnos es puesta por nosotros, donde los chicos cuando tienen la suerte de tener un celular, se conectan a altas horas y el docente siente que es un desgaste continuo, más allá de la falta a veces de respuesta. Sí a veces hay familias que acompañan, que era lo que me comentaban, pasan en los más chicos, en los más grandes no, y a veces los docentes se cuestionan todavía, ¿y por qué no recibo la respuesta? De 30 alumnos a veces consigo que 5 me den respuesta, ¿qué estoy haciendo mal? No, no están haciendo nada mal. El contexto es diferente y tratamos de conectarnos constantemente y siempre se nos exige un poquito más al docente, ¿por qué no te acercás a ver y le comentás al papá cuando vas a llevarle el bolsón que le estás haciendo un seguimiento? Y es otro pedido más que le estamos haciendo al docente, exponete, arriesgate, porque hemos sabido de compañeros que se han contagiado. Y además de todo esto, esta noticia de esta forma de pago de la guinaldo. Sí, que no hemos bajado los brazos, pero bueno, veremos cómo arbitramos, si en forma virtual o cómo hacemos otro reclamo, porque los docentes no merecemos esto, merecemos el mismo cuidado que estamos tratando de tener con nuestros alumnos. Para esta respuesta del Estado con respecto al pago de aguinaldo, todavía falta, ¿verdad? Digo, todavía no está resuelto que les paguen así en cuotas. Bueno, te diré que por parte del gobierno a veces lo dan como medio cerrado, pero nosotros seguimos haciendo presentaciones legales constantemente. No hemos bajado los brazos, no es una de las opciones que nos da la FEB, siempre seguimos luchando y reclamando. Les pedimos a veces a nuestros compañeros que tengan paciencia, que no es que estamos de brazos cruzados, sino que estamos buscando las alternativas que se nos permiten. Con respecto a las docentes jubiladas, ¿qué ves ahí? Bueno, sí, lo bueno es que nos prometieron o prometieron que no se iba a tocar el sueldo y el aguinaldo de los docentes jubilados. Eso sí es una alegría y ya se los hemos transmitido en grupos a las jubiladas que son muy activas y están constantemente conectadas. Bueno, Carmen, muchísimas gracias, la verdad, por toda esta información. Esperemos que tengan la fuerza suficiente para transitar lo que deban transitar. ¿Algo que les quieras decir a las docentes que te están escuchando? Sí, a nuestros compañeros docentes que no aflojemos, que la tarea nuestra siempre sigue siendo de vocación, más allá de lo que se sientan abatidos y que sientan que nos están desgastando. Nosotros somos los que más sabemos que no nos desgastamos y que vamos a seguir luchando por ellos.